El Trabajo de la Secretaría de Salud El Trabajo de la Secretaría de Salud ¡3! Buenas tardes, mi nombre es Camilo Manzano Morales Soy de la comunidad de Cana Yo estaba yo, parte inagente al arquitecto de Fernando Lórez ¿Cuántos te integran de eso en tu familia? Cuatro Naturalmente aquí, el carbón El combustible, la chacra salir adelante salir adelante mandar a educar a nuestros hijos y tener una vida mejor para llevarnos adelante y agradecer a la empresa y al proyecto PAPE